¿Qué se llama supa? Este se llama un caldillo de salmón. Ah, de salmón. De salmón, sí. Salmón en tarro, sí, pues. Ah, ok. ¿Esto viene en tarro? Sí. Tú sabes que es así, ¿no? Ah. Tú sabes que todo es así. Están todos aquí. Sí. Sí. El cilantro, arroz, papa, aceite, sal, agua y todo. ¿Tú gustas ese supa? ¿Me gustas? Yo, dos. Sí. No, gusta supa. Papá gusta, ¿no? Sí. Sí.